Ante todo les doy la bienvenida al centro de aprendizaje Haden Learning, mi nombre es Anthony Buitrón, en esta ocasión vamos a hablar sobre el bloque usuarios en línea, para ello me voy a dirigir a la plataforma Moodle. Muy bien, ya estoy dentro de la plataforma Moodle, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al área personal, voy a presionar clic izquierdo, automáticamente la página se va a actualizar, luego me voy a la opción acá, va a haber una opción botón que va a indicar personalizar esta página, tienen que presionar clic de esta forma, para que después en la parte inferior, lado izquierdo aparezca la opción agregar un bloque, presionen clic acá en este botón agregar un bloque y automáticamente le va a salir un listado, van a deslizar hacia la parte de abajo y van a buscar usuarios en línea, al presionar con clic izquierdo automáticamente se va a generar un bloque, este bloque al momento de crearse aparece en el lado derecho, pero yo lo voy a poner en la parte del centro, para ello me voy a este icono que parece como una cruz, presiono clic izquierdo y no lo suelto y lo dirijo a la parte del centro, de esta forma, luego suelto y va a quedar como lo están viendo, pero voy a dejar de personalizar esta página para que vean realmente la apariencia, este sería la apariencia, como pueden ver usuarios en línea, hay dos usuarios, primero está Site Outwork, bueno el administrador de sitio, que sería yo que está ingresando con esta cuenta, y también tenemos el estudiante 10.000 que está apareciendo como conectado, ¿por qué? porque estoy ingresando con otro navegador de forma incógnita con este usuario, para que ustedes puedan ver como es que estarían apareciendo los usuarios conectados, ahora tenemos la oportunidad de poder mandarle un mensaje con este icono, al hacer clic en este icono automáticamente le podemos escribir un mensaje al usuario que está conectado, ahora también tenemos la opción de ocultar, esto se utiliza generalmente cuando el usuario, bueno nosotros en este caso, no queremos que las personas sepan que estamos conectados, entonces si no queremos, lo que hacemos es lo siguiente, vamos en el ojo y lo tachamos, de esta forma el usuario ya no va a saber que estamos conectados, bueno, espero que les haya sido de utilidad, cualquier duda pueden ponerlo en los comentarios, esto sería todo, hasta el siguiente video, gracias.